Música Continuamos con nuestros informes de el repechaje de la Copa Davis Colombia donde busca ese grupo a la serie mundial donde participan los mejores 16 estamos en un bello escenario que nos presenta la Plaza de Toros de la Santa María en la ciudad de Bogotá una afluencia de público que no es la que se espera, es primer día, hoy es día laboral, hoy es viernes día laboral entonces se espera que mañana se mejore un poco la afluencia de público y para que todos vengan a apoyar a nuestros colombianos Marin Silic, número 5 del mundo, de ranking de la ATP, estuvimos con él en rueda de prensa y esto fue lo que nos dijo Bueno, yo creo que para mi primer partido y con las condiciones con la altura jugué muy bien hoy en particular mi saque era muy fuerte, tenía buen control de pronto el porcentaje no era lo más fuerte de Toro, pero controlé todo muy bien y estaba jugando mi propio juego yo pienso que Alejandro jugaba muy bien en el segundo set y fue un poquito más difícil para mí pero por lo general para mi primer partido estoy contento bueno, definitivamente tenía como buen saque hoy y no me rompió el saque durante el partido y Alejandro igual tenía como unos break points voy a tomar varios positivos del partido de hoy y en esos días voy a trabajar a ver si de pronto puedo mejorar más el porcentaje bueno, este fue mi primer partido y soy muy feliz con cómo estaba jugando jugué bien, estaba jugando poniendo presión por Alejandro, mi saque estaba bien y ojalá este partido me esté enseñando y desde acá yo puedo adelantar para los próximos partidos bueno, resaltar que me encanta su juego y que jugar los Grand Slam, jugar los Master 1000 que es él solo, cómo relaciona o cómo siente la diferencia de jugar la Copa Davis que no depende solo de él bueno, es algo que siempre he gustado, que llevo casi 12 años jugando representando a mi país desde 2006 y siempre me ha dejado muy orgulloso, es un honor representar a mi país el año pasado lográbamos el final, entonces eso fue como algo muy especial para nosotros siempre dentro del equipo me han enseñado a disfrutar todo, disfrutar el momento, disfrutar el partido y para mí personalmente representar a mi país es una gran responsabilidad un poco como de esto, Marin, no se le vio un juego totalmente al que estamos acostumbrados a verlo en los torneos en los Master 1000 y en esos Grand Slam donde ha sido finalista pero se ha defendido, él dice que la altura le ha dado un poco duro le ha sido un poco dificultad para la respiración y para sus movimientos sin duda alguna está guardando lo mejor para enfrentarse a Santiago Viraldo que él sabe que el partido será aún más complicado nosotros nos veremos de nuevo con otro informe más adelante juntos tenemos el poder de mantener nuestra ciudad limpia con tecnologías convergentes estamos presentes 24 horas 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan de calidad de vida, tranquilidad y seguridad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!